El primer accidente de tránsito se registró a primeras horas de este sábado en la vía Centenario. El joven, que conducía la camioneta 4x4 color roja, perdió la vida instantáneamente. Testigos del accidente aseguran que el conductor del auto Mazda color gris iba bajo los efectos del alcohol. Este último sobrevivió al impacto. Después, unidades del tránsito se trasladan al sector de Limón en La Chorrera, en la vía principal. Un conductor, que supuestamente había ingerido bebidas alcohólicas, provocó otro accidente de tránsito. El responsable en esta ocasión cedió a la fuga. La huida no lo llevó lejos y terminó colisionando de frente en una residencia. Reportes de la Dirección de Operaciones del Tránsito indican que por año se registran más de 400 muertes por accidente de tránsito. Entre las infracciones está la imprudencia del peatón y conducir bajo los efectos del alcohol. En este último caso, en la vía Centenario, se muestra la similitud del accidente provocado por el doctor Alex Sousa Lennox la noche del 5 de mayo en el Puente de las Américas, donde una joven también perdió la vida. Conducir bajo los efectos del alcohol fue la gran causal. ¡Gracias!